Guatemala es más fuerte que nunca. Guatemala es un país de gran importancia para México. No sólo vecino y amigo con el cual estamos profundamente unidos histórica y culturalmente, sino también nuestro vínculo más cercano y más estrecho con toda América Latina, nuestro eslabón con Latinoamérica. Orgullosamente, ambos países formamos parte y somos herederos de la gran civilización maya a la cual tanto el presidente Colón como yo admiramos profundamente. Somos hermanos por historia y por derecho. Desea Augusto Monterroso, al recibir el príncipe de Asturias, que es deber señalar que nuestros ancestros mayas, refinados astrónomos y matemáticos, inventaron el cero antes que otras grandes civilizaciones y tuvieron su propia cosmogonía en el Popol Vuh, el libro nacional de los quichés, mitológico y poético. El Popol Vuh es orgullo de Guatemala y México, de la literatura universal, y nos narra el origen del mundo diciendo, cuando los dioses llegaron al lugar donde estaban depositadas las tinieblas, hablaron entre sí, manifestaron sus sentimientos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer, pensaron cómo harían brotar la luz, alimento de eternidad. De esa maravillosa cultura maya, vienen nuestras dos grandes naciones, como ramas gemelas que se desprenden y se nutren de la misma raíz. Guatemala y México, iniciamos relaciones diplomáticas muy al principio de nuestra vida, como naciones libres e independientes. Nuestras naciones comparten valores profundos que nos hermanan aún más. Este nuevo encuentro refleja sin duda, señor Presidente, la fraternidad y el entendimiento político que caracteriza la relación entre nuestros pueblos, así como nuestra voluntad inquebrantable de mantener siempre viva nuestra amistad y nuestra solidaridad. Si usted recuerda, en octubre de 2009 tuvo la oportunidad de realizar una visita de Estado a Guatemala, ocasión que probó ser catalizador de la relación bilateral, pues hemos logrado avanzar en una amplia gama de temas en los planos comercial, migratorio, de cooperación y de infraestructura fronteriza. Estoy seguro, Presidente, de que esta visita de Estado será altamente positiva y fructífera y reflejará una vez más nuestra determinación de profundizar los acuerdos entre nuestros países. Muy estimado señor Presidente Colón, que vuelen juntos una vez más el maravilloso Quetzalhuatemalteco y el Águila Real Mexicana. Provemos al mundo la hermandad entrañable entre nuestras nociones. Sea usted muy cordialmente bienvenido a México. Esta es su casa y la recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Álvaro Colón Caballeros, Presidente de la República de Guatemala. Muy buenos días a todos y todas. Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Felipe Galderón Hinojosa, su distinguida y muy querida esposa. Excelentísima señora Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos, señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Gracias.